Contexto de Desarrollo Humano Que por estar rodeados de tanto ruido hemos olvidado Una buena práctica es empezar el día con un espacio de silencio Aproveitar que la mente ha descansado, respirar profundo y relajarnos En un lugar silencioso la persona está consigo misma Solo ella y su mente, su corazón, su cuerpo Hacer silencio contribuye a una vida productiva Los científicos, escritores y filósofos dan fe de eso Al final del día habrá que apagar el televisor, la radio, el teléfono Y acompañarnos de silencio preguntándonos ¿Qué hice de bueno hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué aprendí? ¿Qué realmente quiero hacer? La tarea es sencilla, independiente de la actividad que se realice Y sin importar que el ruido externo sea fuerte Así mejoraremos nuestras relaciones y nuestra perspectiva Pues en el silencio se aclaran las confusiones Se dispone el espíritu para la acción Inteligente y sobre todo se disminuye la posibilidad de error También el silencio nos enseña a ser positivos buscando soluciones Una cosa es tener impulso para hacer algo Y otra es la fuerza de voluntad La primera es estar abierto a aprender cosas nuevas Pero la fuerza de voluntad en cambio Acompañada del pensamiento Es reconocerse a sí mismo que lo que se va a realizar es beneficioso Primero hay que evaluar, discernir y decidir Para ello el silencio es el ambiente propicio El silencio es como un espejo Todo se puede observar El espejo no oculta ni critica Pero ayuda a ver las cosas como son Favoreciendo un diagnóstico liberador De cualquier tipo de pensamientos erróneos En el silencio se revive la paz El silencio es poderoso y rotundamente activo Es mejor tener esperanzas que expectativas Porque esta última, las expectativas Por ser una posibilidad razonable de que algo suceda Nos causa frustración e ira Cuando las cosas no resultan como queremos En el silencio podemos discernir Con mayor claridad entre expectativas Y esperanzas Observar las cosas y los acontecimientos En su justa dimensión En el silencio podemos reflexionar Imaginar Reestructurar nuestros supuestos y creencias Y reencuadrar Los asuntos que nos importan Para toda clase de males Dicen hay dos remedios El tiempo y el silencio El silencio tiene el poder De hacer pensar para actuar mejor Talmar la mente agitada Y es una buena herramienta Para escucharnos a nosotros mismos Enriquecer nuestra vida interior Y conectarnos mejor con los demás Y con el ambiente en el que vivimos El silencio pues Ayuda a nuestro desarrollo humano Pues este es mi comentario del día de hoy Pues muchísimas gracias Salud Israel